Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Noticias Día por Día ya llegó. Quédate a compartir historias que no están en los diarios. Buenas tardes, esto es Noticias Día por Día en radio desde casa. Como hace dos años y medio estamos transmitiendo desde casa, pero pronto ya vamos a volver al estudio. Quienes habla, Claudia en Chile, en la producción y columnas periodísticas. Camila Zúnico, en la operación técnica Tere. Hola Cami, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Sí, la verdad, como vos decías, un adelanto que seguramente podríamos ya poner una fecha, ¿no? De nuestro regreso. Y sí, puede ser el martes próximo, ¿qué te parece? Me parece que sí, ¿eh? O sea, ya los oyentes y las oyentes nos van a poder, entonces, tiramos la primicia ya de una que a partir del martes que viene ya nos van a poder visualizar, porque bueno, tuvimos dos años así, desde nuestras casas, con nuestras cuestiones también del hogar, de gatos interrumpiendo, de obras en construcción, del internet, de un montón de cosas. Y abrimos como una ventana a lo que es nuestro hogar. Pero también está lindo volver y estar ahí en el estudio, volver a hacer la radio que hacíamos antes de que, bueno, de que viniese la pandemia y ocurriese, bueno, algo que ya sabemos todos, con el tema del COVID, la cuarentena, fue una realidad que nos chocó de golpe. Igual no fue tan como de golpe para los argentinos porque ya teníamos los diarios de Europa que más o menos ya sabíamos lo que iba a pasar. Y bueno, después terminó llegando. Pero fue todo un proceso y hubo un montón de cuestiones. Así que yo tenía una teoría. Ahora voy a hablar de algo que acaba de suceder hace poquito, pero primero me parecería interesante hablar de que, o sea, tenía una idea de que por ahí la pandemia nos iba a sacar mejores como sociedad. Y lamentablemente veo que no es así, veo que se generó más un odio constante. Las imágenes del jueves a la noche de la semana pasada, con el intento de homicidio a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, no, o sea, fue una imagen que, la verdad, horrible, que jamás en mis 28 años vi una imagen así, terrible, me llevó a pensar en algo histórico como lo de Kennedy. En su momento se me vino a la cabeza instantáneamente Kennedy yendo en el auto y cómo se desvaneció por los disparos. La verdad que ahí te das cuenta que ese rayito de esperanza que uno creía que la pandemia iba a generar de unirnos como humanos, o sea, hermanos diría yo, la verdad que lo poco que me quedaba, porque constantemente uno puede ver por ahí en las redes sociales mucha basura así de internet y así, pero algo de esperanza me quedaba para ir a una mejor sociedad, la verdad que, bueno, que claramente no es así, o sea, el jueves a la noche terminó la única esperanza que me quedaba como para decir, bueno, vamos a salir mejores de esto. Claramente creo que salimos peores, que la pandemia generó, no solo la pandemia, porque acá el rol de lo que sucedió el jueves tiene otros actores principales y, o sea, algunos medios se hacen como que no, pero es así, hubo mucho discurso de odio, o sea, que habiendo pasado una pandemia que nos mostró la fragilidad del ser humano, donde el COVID se llevó a mucha gente, donde uno tenía miedo de perder a un familiar, de perderse a uno mismo, lamentablemente, o sea, esas cosas, los políticos se ven que no actuaron de la manera que deberían haber actuado después de una pandemia, de conectarse más con la parte humana, sino que fueron repartiendo odio, odio hacia, en este caso, a la vicepresidenta de la nación, y, o sea, fue dos veces presidenta de la nación, lo único que se mostraba era, y que se sigue mostrando, lamentablemente, es un odio, o sea, directamente, no es que, o sea, todos podemos pensar distinto y está perfecto, no todos tenemos la misma línea política, y eso es la democracia, o sea, por algo se vota, y eso es lo bello y lindo de la democracia, pero ya, ver marchas donde directamente había un grupo de personas que le decían la muerte a otra persona, solo por no pensar como uno, o sea, ya de por sí, ya te está dando una alerta, que la pandemia lo que ayudó es que, o sea, fomentó que esas personas, que en cuestión de salud mental, que alguna vez vamos a tratar el tema de la salud mental, y lo que generó en la pandemia, les hizo peor directamente, porque generó que esas personas que algo leve de sentimientos horribles, generaran una, o sea, un sentimiento mayor impulsado por los políticos y por los medios de comunicación, porque fueron los medios de comunicación, o sea, cómplices de todo este odio, o sea, no pueden ahora victimizarse, decir, vienen por los medios de comunicación, cuando de golpe estaba viendo, haciendo zapping, y había una, no sé si decirle periodista, porque no creo que tenga el título de periodista, pero ya que está en la tele, una comunicadora que ejerce ahí, bueno, ahora ya no está, pero teníamos a Viviana Canosa repitiendo insultos hacia el presidente, hacia la vicepresidenta, directamente con insultos, entonces, después dicen que no hay odio, o sea, claramente hay un odio que lo generaron ellos, o sea, a ese nivel, y que, bueno, los medios de comunicación son cómplices de lo que sucedió el jueves a la noche, yo justo encima lo estaba viendo en vivo, no sé si te pasó a vos, Claudia, lo mismo, de ver en vivo esas imágenes, y primero no entender lo que estaba pasando, y después cuando te estás viendo, el intento de magnicidio que expliquemos, magnicidio que tanto se repitió estos últimos días, es como el asesinato a una figura política o pública, principalmente de la política, o sea, y la verdad era como, primero no entender lo que estaba sucediendo, y después decir, no, o sea, yo tardé, en mi caso tardé en sacarme, que todavía siento ese sentimiento de, ¿qué hubiese pasado si la bala salía? Porque el arma estaba cargada, o sea, tenía cinco, ahí para hacer cinco balas para disparar, ¿qué hubiese pasado de la Argentina? O sea, directamente yo te hablaría de una guerra civil. Sí, no, es terrible, la verdad, lo que sucedió, y no solamente lo que sucedió el jueves, que fue, la verdad, horroroso, porque nunca se pensó que se iba a llegar a eso, y todo, como decís vos, todos los discursos de odio, de tiempo sano, porque ya la vicepresidenta hace años que la gente va a la puerta de la casa, un grupo de gente, ¿no?, a decirle cualquier cosa, y no se hizo nada, porque ante esas cosas que se le decían, es como que eso era un permitido, pero después cuando la militancia fue acompañarla, no, bueno, de repente un día amanecimos con vallas, con represión a los manifestantes, eso antes de lo que ocurrió, después lo que ocurrió el jueves, y yo pensaba que a partir de esto, bueno, iban a ser distintas las reacciones, ¿no?, de los medios, de los opositores, de los periodistas, y en el primer día, bueno, sí, salió todo, que todos se repudiaron, ¿no?, pero después empezaron, como ayer, por ejemplo, que los medios empezaron como a poner un supuesto atentado, ¿no? Sí, no solo eso, no solo el supuesto, sino hablar de pistola de agua, fue tendencia en Twitter, o sea, hasta gente como Amalia Granata, que es diputada provincial, que es de la provincia de Santa Fe, la verdad, no entiendo cómo después de todas las palabras que dijo, no, no se llegó a la cantidad de votos para expulsarla, pero, o sea, acusó a la vicepresidenta de hacer teatro de eso, de que no fue real, que fue todo armado, que se le veía el agua en la cara, y cuando están las pruebas de que, o sea, claramente, el arma era real, el arma estaba preparada para usarse, o sea, después también tenemos a medios de comunicación que, como el diario Clarín y La Nación, que publicaron cómo usar bien ese arma, o sea, cuando yo leí esas noticias, la verdad que digo, no, es terrible que él estás enseñando para otro que lo pueda hacer bien, ¿en qué quedó el periodismo? Volviendo al tema de Amalia Granata, como se pide, se pidió, ¿no?, de que deje de ser diputada provincial, por los dichos, por los Twitter que puso, ayer, ella contestó como diciendo que si se le hacían eso, bueno, ella iba a empezar a decir todo lo que sabía de las amantes de tal, y de, bueno, una cosa horrible, la verdad, que... fuera con un estilo vedetismo de la política que es terrible porque es no entender realmente de qué se trata la política, claramente no, yo no entiendo qué hace en ese cargo porque, o sea, amenazar con la vida privada, que es algo que ya quedó en el siglo XX, más o menos, usar la vida privada del otro para usarla como amenaza, me parece que no avanza, sino que retrocede. Aparte que ha habido mucho troll, ayer fue terrible, acá están hechas encuestas y parece que muchísimos trolls, por ejemplo, un usuario sin imagen, una cuenta desconocida, había retuiteado como 3.700 veces de que era toda una mentira lo del atentado, y claro, esos troll, ¿no? 3.700 veces, y así, pasa de boca en boca y lo empiezan a retuitear, y la verdad que es una pena, es muy triste que se haya llegado a esto, que no se, esa grieta o ese odio, ¿no? Es cada vez más profundo, cuando ha pasado, ha habido un intento de asesinato de la vicepresidenta, la verdad que no, uno no puede llegar a entender cómo esta pandemia y la cantidad de gente que la pasó mal, que ha muerto por este virus, y por todas las cosas que hemos pasado, cómo no sirvió, ¿no? a muchos para realmente dar un vuelco en la vida y ser humano, porque te parece a propósito, esas cosas no te entran en la cabeza, que el odio esté cada día más fuerte, como que un hecho como el otro día, el del jueves a la noche, que debería habernos unido como pueblo para poder sacar el país adelante, es como que fueron las primeras horas y después empezó de nuevo la campaña, ¿no? Eso es es horrible, la verdad que, bueno, esperemos que las cosas cambien, que vayan, la gente empiece a tomar un poco de conciencia, ¿no? Y no se ve al otro como enemigo y que esperemos que dejen de hacer esas manifestaciones pidiendo la muerte, en este caso de Cristina, y es como que, aparte, con lo que pasó de Cristina, el mismo día, al otro día, en la marcha en Santa Cruz, una concejala, también del frente de todo, recibió un disparo en el auto mientras iba marchando y no olvidemos cuando, me parece que fue el año pasado, a un candidato en corriente, en pleno acto, también le tiraron, le pegaron un tiro y estuvo internado y estuvo, por suerte, salvó la vida, pero también estuvo mal, esas cosas no deben suceder, totalmente, la verdad que, no deben suceder y los medios de comunicación tienen que hacer me aculpa realmente de la información y de la subjetividad del medio, o sea, basta de incentivar odio, porque ellos no se hacen cargo, pero realmente están incentivando odio, con los mensajes, con las burlas, burlándose de gente que está en el gobierno y así, o sea, lo único que genera es odio y claro, después se despegan de las personas que cometen los delitos, pero esas personas son incentivadas, pueden tener, algunos trataron de decir, es un loquito, o sea, justificar por ese lado, pero esa persona fue incentivada por medios de comunicación, por políticos que reparten un mensaje de odio, o sea, basta de odio en la política y en la vida general y que los medios tienen que hacer un replanteo hacia dónde quieren ir, porque no sólo la política, sino los medios de comunicación tienen que poder mirar y decir realmente qué es lo que estamos haciendo. Pero antes de continuar, no sé si quería sumar algo. no, 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 eso, con lo que vos decías de los medios, no, que ya es hora de que se manejen de una manera ética. bueno, cambiando un poco de tema, esto nos viene un poco de imprevisto, ocurrió antes de que empecemos el programa, es que falleció la periodista y conductora Magdalena Ruiz Uñazú, ella tenía 87 años, estaba en las últimas semanas docente de su programa de radio, porque estaba con problemas de salud, ya en el día de hoy acaba de fallecer, ella en los últimos años estuvo al frente de Magdalena y la noticia deseada desde 1987 hasta 2006 había conducido Magdalena tempranísimo y también formó parte de la nata sin filtro en el regreso a la radio en el 2014. Esto es alguno de los programas que ha participado en los principales, ella también ganó bastantes premios como el Conex y el Martín Fierro entre otros, también ganó un premio a la o sea como es el gran premio a la trayectoria de vida de la mujer internacional en fundación y el diploma de honor entregado por el Congreso de la Nación de la Argentina en 2018 fue distinguida como ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires por la legislatura porteña fue autora de varias obras como huésped de verano y héroes de un país del sur fue miembro de la Academia Nacional de Periodismo y del Club Político Argentino en 1983 integró la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas con ADEP también formó parte de la investigación que se realizó en el centro clandestino que funcionaba la Escuela de Mecánica de la Armada la ESMA donde bueno se volcó el documental Nunca Más estos son algunos de los puntos de la verdad en sus 87 años Magdalena Ruiz Guiñazul la verdad que tiene y tuvo una gran trayectoria tanto como periodista como conductora y bueno o sea la noticia nos tomó antes minutos antes del programa porque acaba de ser anunciado podría decir hace 15 minutos más o menos de parte de la familia así que bueno ya en el próximo programa al principio vamos a tener un compilado de sus participaciones en diversos programas en memoria a ella ahora vamos primero antes de escuchar al artista que tenemos en el programa de hoy que o sea se llama Soy Gotuso que la conocí hace poco pero las letras me encantaron tienen un significado o sea bastante filosófico ella tiene 25 años yo cuando la conocí pensé que tenía mucho más porque las letras son bastante filosóficas y así pero no tiene 25 años pero antes de escuchar el tema primero vamos a escuchar el audio de un oyente que ama nuestro programa directamente que se llama Tomás Zulicuenchil que él es súper fanático él cada vez que llega del colegio es el primer oyente que está ahí esperando a que el programa se suba y estar escuchando y escucha todo el programa así que le mandamos un beso desde noticias día por día vamos a escuchar primero su audio y pegado vamos a escuchar el tema de Soy el gotuso el cuerpo soy Tommy y la noticia y la música y de alguien habita debajo de mi piel abre una herida va recorriéndome yo solo sé que empieza y muere quiero saber por cuánto duele y cuando estoy por explotar el cuerpo pide más ya me estoy por transformar en eso que hiciste subo primero mi mano sobre vos juego en tu pelo me pierde ser tu amor yo solo sé que empieza y muere quiero saber por cuánto tiempo duele y cuando estoy por explotar el cuerpo pide más el cuerpo pide más ya me estoy por transformar en eso que hiciste y cuando estoy por explotar el cuerpo pide más el cuerpo pide más ya me estoy por transformar en eso que hiciste y todo lo que haces es mirarme todo lo que haces es mirar todo lo que haces es mirar En todo lo que haces Y cuando estoy por explotar El cuerpo pide más Ya me estoy por transformar En eso que hiciste Y cuando estoy por explotar El cuerpo pide más Ya me estoy por transformar En eso que hiciste Y en eso que diste Por eso te fuiste Mi amor fatal Continuamos con más Noticias Día por Día Bueno, ahora en Noticias Día por Día Vamos a escuchar la entrevista A una escritora del Chaco Ahora en Noticias Día por Día Vamos a charlar con Noelia Barchuk Ella nació en Chaco Y lleva adelante el proyecto Noelia Cuenta Hola Noelia Un placer poder charlar con vos Contanos de qué se trata Noelia Cuenta Hola, qué tal Un gusto por saludarlos Desde acá de Resistencia Quiero comentarles de qué se trata Noelia Cuenta Es una idea que surgió hace un par de meses A través de una conversación que tuve con una amiga de ochenta y pico de años Ella me comentaba que había sido una gran lectora toda su vida Y que últimamente se encontraba un poco, digamos, para resumirlo, aburrida Tenía algún tipo de inconveniente de acercarse hasta la librería de la ciudad En fin, no se ponían de acuerdo con los libros que ella quería Y demás hierbas Se me ocurrió en ese momento En ofrecerle, si a ella aceptaba, recibir un cuento por día Que yo me haría responsable de enviárselo todas las mañanas Un cuentito para que ella tuviese algún material para entretenerse Y así lo hicimos durante una semana A mí me encantó la idea Y a ella también Y así surgió la posibilidad de extender esta iniciativa A muchas más personas Conocidas y desconocidas No creí que se iba a extender tanto Tuvo muy buena aceptación Y hoy por hoy estamos alrededor de ciento cincuenta participantes Creo que podemos llegar a muchas personas más Pero con las que estamos en la actualidad Creo que compartimos una gran satisfacción De recibir todos los días un cuento para leer a través de mensajes de WhatsApp Y también un link de acceso a la plataforma de YouTube Para poder escuchar el mismo cuento u otro cuento elegido para ese día La propuesta es gratuita y vale por el término de un año ¿Al proyecto lo haces vos sola o intervienen otros participantes? Sí, cuento con la ayuda técnica del señor Martín Linares Que es quien justamente ha tenido la gran amabilidad De proponerme subir los audios a YouTube Él lo hace a través de la plataforma de Hipervínculo Radio Están todos invitados a poder buscarlo de esa forma a través de YouTube Se encarga justamente de día por día Poder tener el acceso a esta plataforma Como les decía Y poder colgar no solamente el audio Sino también una foto ilustrativa del autor del cuento del día Como así también una breve reseña biográfica Por otra parte, cuento también con la asistencia de colaboradores y amigos Por ejemplo, Mirtha Lower Que ha puesto su voz y su tiempo en la entrega de la lectura de textos Para que justamente salgan limpios, salgan nítidos Salgan con buena voz, buena entonación Y se puedan oír perfectamente También no menor la tarea del colega Héctor Zavala Que justamente ha puesto a disposición también su voz Para la grabación de los audios Como también la selección de algunos cuentos Y la invitación a colegas a sumarse a esta cruzada literaria En favor de las letras y en el fomento justamente de la literatura Para vos, ¿qué representa la literatura? Bueno, la literatura para mí es una forma de expresión del arte Concretamente, si la tengo que sintetizar con una sola palabra La primera sería pasión Soy una apasionada de las letras Soy escritora, autora chaqueña Mi primer poesía la escribí a los nueve años Así que desde muy temprana edad Surgió en mí un deseo de comunicarme a través de las letras De modo artístico Primero explorando el género poético Y no mucho más tarde abordé la parte de la narrativa Así fueron sucediéndose mis primeras creaciones literarias Hasta llegar mucho tiempo después La gran felicidad de poder sacar un libro Que eso aconteció en el año 2014 Un libro compartido con otro colega En el cual cada uno expuso sus obras Y en 2019 publiqué el poemario Flores de Papel Que contiene 26 años de labor poética ¿Y cómo seleccionan los textos de los cuentos? ¿Son textos nacionales? ¿De Chaco solamente? ¿De todo el mundo? Bueno, te comento la selección de los cuentos Es bastante arbitraria Fundamentalmente son los cuentos que me gustan a mí Participan autores internacionales Nacionales, autores locales La idea es poder compartir Comparar, saborear literaturas diversas No solamente de escritores súper reconocidos Podemos leer a Borges hoy, a Cortázar mañana Pero pasado a un desconocido, un NN Y no obstante a ello Podemos tener la grata sensación De estar ante un descubrimiento Y una joya literaria en nuestras manos La idea justamente es poder leer cuando tengamos tiempo Cuando tengamos ganas Leer por leer Esto no es un club de lectura De análisis literario No tenemos ninguna intención académica con esto Es simplemente tratar de rescatar el hábito de la lectura Sumándole a ello la posibilidad de escuchar los cuentos Y de acercarnos un poquito más a autores A obras Y recuperar justamente Esta tradición de leer que se está perdiendo Podemos decir que no Podemos decir que está todo bien Que la gente sigue leyendo con total normalidad Pero por el ritmo de vida Y por muchas cosas más para analizar Las personas van decayendo En tomarse el tiempo para leer Y este Noelia Cuenta Creo humildemente Viene a salvaguardar Y mostrar que podemos tener un tiempito Para brindarle a la lectura ¿Vos sentís que se está perdiendo el hábito de leer? Sí Creo que sí Y lo preocupante es que Chicos, jóvenes Están tomando la lectura Como algo del pasado Como algo que no es divertido Y por eso no consumen literatura Yo recibo invitaciones para ir a leer a las bibliotecas La recepción por parte de las bibliotecares Bibliotecarios, docentes Siempre es muy buena De los alumnos también Pero para ser sinceros Los jóvenes o los niños No demuestran suficiente interés En las lecturas Y al oírlos leer en voz alta Me percato de que Esta actividad No les resulta grata Y tampoco tienen un nivel de lenguaje Al oírlos Sinceramente No suenan como alumnos Para el nivel en el cual se desarrollan lectores Tartamudean No tienen buena dicción No respetan los signos de puntuación Sinceramente hay un gran déficit al respecto ¿Y crees que capaz se produce eso? Porque capaz los chicos están más abocados a todo lo que es internet Y las redes sociales En parte sí Pero no es solamente por el tema de internet Y el uso de redes sociales Yo considero que son buenas herramientas Y que están al servicio de la comunidad Las nuevas tecnologías De la comunicación De la información Etcétera El tema pasa Por una parte De la educación De Que reciben Y otra buena parte Parte, perdón Por el tema De El ejemplo En el hogar El Noelia cuenta Es para mayores De 18 años Sin embargo Hay papás Hay papás Hay mamás Que quieren sumar a sus niños O a sus jóvenes hijos Adolescentes A este programa Como un recurso Para lograr Que ellos lean No dándose cuenta Que los que tienen que Agregarse a este programa Son ellos A través del ejemplo Van a poder lograr Que sus hijos También sean lectores Es una norma básica Desde tiempo remoto Que todavía yo considero Muy válida Hoy en día Papá, mamá lee Papá, mamá También inculcan Ese hábito A sus hijos Y así sucesivamente Se hace una cadena Pero no se puede lograr De la noche a la mañana O viceversa Chicos Lectores Porque sí Lo que sea Facebook O lo que sea Instagram Internet En líneas generales A mí me parece Que es muy provechoso Porque está al alcance De materiales Muy valiosos El punto está En saber buscar Y en Tener cierta Habilidad Para encontrar Material Idóneo Justamente Para el nivel De edad De cada Hijo De cada hija Y poder sacarle El máximo provecho Justamente En lo que estamos hablando Del tema literario Como en otros aspectos De la vida Contanos Noelia Cómo los oyentes Las oyentes Se pueden conectar Con vos Para Bueno Poder formar Parte de este grupo De una manera Muy sencilla Enviando un mensaje De whatsapp Al número 3624 310391 Poniendo su nombre Directamente Diciendo que quiere Participar De este programa Yo con todo gusto Los incorporo A la lista De difusión Vos además De poeta También Escribís cuentos ¿Nos leerías Uno de tus cuentos? Con todo gusto Es un halago En el Noelia Cuenta de hoy Me puse Los zapatos De Noelia Varchuk Me puse Los zapatos Un martes De mierda Con aroma De caramelo Lo había enterrado En el patio Debajo Del fresno Mis fuerzas No eran Suficientes Para cavar Profundo Raíces Sorprendieron Topándose Con el filo De la pala Llovía No podía Ser de otro Modo El agua Que caía Borraba Impunemente Mis lágrimas Acomodé Su cuerpo Lo mejor Que pude Apuré La tierra A cubrir El hueco Que albergaba Los restos De quien había Sido mi hijo Mi amigo Mi perro Me puse Los zapatos Un martes De mierda Con aroma A caramelo Noelia Te agradecemos Mucho Esta charla Con noticias Día por día Te mandamos Un abrazo Grande Muchísimas Gracias Un abrazo Un cordial Saludo Y hasta Cualquier momento Ahora que estoy bien Ahora que estoy bien Que ya lloré Ya me levanté Bajé Bajo Puro sentimiento Tanto dolor Tanto dolor Trajo esta canción Suena en el cielo Suena en nuestro corazón Subo Otra Otra Alto sentimiento Por eso Por eso no me quedo Con las ganas Miremos pelis En la cama Me das un beso A la mañana Eso es todo Para mí Ya no me quedo Con las ganas Miremos pelis En la cama Me das un beso A la mañana Eso es todo Para mí Y qué dirá mi madre Sos así Sos así Que me voy a ir Siempre me estoy yendo Uh uh Y le digo a mí Mi padre Soy así Soy así Soy así Por eso no me quedo Con las ganas Miremos pelis En la cama Me das un beso A la mañana Eso es todo Para mí Ya no me quedo Con las ganas Miremos pelis En la cama Me das un beso A la mañana Eso es todo Para mí Ya no me quedo Con las ganas Miremos pelis En la cama Me das un beso A la mañana Eso es todo Para mí Ya no me quedo Con las ganas Miremos pelis En la cama Me das un beso A la mañana Eso es todo Eso es todo Para mí Ahora que estoy bien Ahora que estoy bien Ahora que estoy bien Quiero que sepas que Ahora que estoy bien Ahora que estoy bien Ya lloré Ya me levanté Ahora que estoy bien Quiero que sepas que yo estoy con vos Quiero que sepas que yo estoy con vos Ahora que estoy bien 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 Estoy con vos Pasa por mi casa Quiero que, quiero que, quiero que sepas que yo estoy con vos Yo quiero que sepas que yo estoy con vos Yo, vos, yo, vos Estás escuchando Noticias Día por Día Como dije al principio del programa Hoy fue dedicado a Zoe Gotuso La verdad que es una artista argentina de 25 años Que la está rompiendo en lo musical Se está involucrando así cada vez más Y sus letras tienen filosofía Que es la que, la verdad que me gusta Y este tema que acabamos de escuchar se llama Ganas Así que si quieres escuchar sus temas Están todos en YouTube y en Spotify Bueno, y ahora los invitamos a escuchar la columna Del poeta y escritor Mapuche Que nos acompaña ya hace unos años Fabio Inález Saludando a todas las personas Que están acá en esta línea de tiempo Hermanos, hermanas, niños A los ancianos que están en otro plano A todos los hermanos que están viajando en otro plano A la vida A los cuatro soportes de la tierra A la antigua, al sol A la antigua, al sol Que nos da la vida De poder seguir estando en estas horas nuevas Este mes de agosto Un mes también de Que se va preparando para ir recibiendo Despidiéndonos Despidiéndonos Este mes que también fue un cambio A nivel naturaleza Y esperando Preparándonos espiritualmente Para un recambio Importante Que es el Wilhelm La primavera La bienvenida De una fuerza Natural Que nos recambia absolutamente las energías Y entrando a un nuevo tiempo Viniendo de De tiempos No muy buenos Donde el encierro Nos ha aniquilado el espíritu A mucha gente Otros se han ido también Y están caminando Nuestras tierras Fueron momentos duros Que hoy ya queda como algo Obsoleto Prácticamente Como algo del pasado Que nunca existió Pero es la velocidad De la vida misma De la cual El humano El ser humano El Che Vive Algo que Que no pasó Que nunca estuvo Que hasta Uno debe recordar ¿No? ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue? Y pareciera que Fue así Pero que estuvo Y que hizo mucho daño En la psiquis En la mente En lo espiritual En el cuerpo De las personas Aquellos que quizás Vivían O viven En un espacio Territorial más abierto Pudieron En la Mismo Caminar El territorio Estar un poco mejores Pero no No implica Porque llegó A todas partes De igual manera Aquel que estaba Acostumbrado A un ritmo También de vida Por lo laboral De viajar Etcétera Caso personal Mío También Hizo Mucho daño ¿No? En todo En los artistas En el deporte Ya que no podían Exponer sus Su entrenamiento Para llegar A jugar el partido En la música No poder Cantar Tocar Bailar Es la velocidad Del ser humano Ya nadie habla De aquellas cosas Nunca pasó Pero que si dejó Mucho daño A mucha gente Más que nada Espiritualmente Y los que han perdido ¿No? Amigos Y familiares En ese Terreno Bueno Seguimos para adelante Con toda la fuerza Agradeciendo A esta vida Que Nos permite Aún Seguir estando En este camino Y seguir Escribiendo La nueva huella El libro De la vida Que todos los días Hacia una página En blanco Para seguir escribiendo Y lo más importante De todo Dos cosas Fundamentales ¿No? Pero la raíz De eso También viene De la salud La salud Mental Espiritual Y corporal Es lo más importante La salud En general Sin salud No podemos hacer Absolutamente Nada De nada Ni cumplir Ningún sueño O intentar cumplirlo Así que El amor El amor También Es de suma importancia Porque el amor Te mantiene vivo Siempre El amor Aunque lluega Para uno Está el sol ¿No? Es lo que Conmueve Lo que transmite El amor Cuando se está bien Pero siempre Para comenzar O abrir Un nuevo ciclo Un nuevo Círculo Es necesario Es necesario Cerrar el anterior Que esté Absolutamente Cerrado Limpio Que no haya Nada Revoloteando Del pasado En el presente Entregar el corazón Limpio Para poder Comenzar El nuevo tiempo Y lo que nos También ayuda Es lo que nos hace bien Porque Que nos merecemos También estar bien Tener la salud El corazón Lleno de amor Para poder En este tiempo Lleno esta nueva etapa De nuestras vidas Seguir cumpliendo Lo que está a mano Y lo que se pueda No es ninguna carrera Absolutamente No es ninguna carrera Contra nadie Ni en velocidad Y quien llega primero Y quien no Es Seguir Para adelante En tranquilidad En paz Pensamientos Limpios Un solo pensamiento No andar Con dos Y eso causa El desequilibrio Y Dar lo mejor No hay mucho Secreto Y no hay mucho Al respecto Reír mucho O intentar Por lo menos Reír Y tratar De estar bien Es la La consigna Para esta Semana Si hay sol En sus lugares Salgan Salúdenlo Salúdenlo Un gran día Un gran día Y levantarse Positivamente Porque cuando Uno ya se acuesta Mal No puede Esperar Levantarse Bien Así que Así que Aguerrearle No más No nos queda Otra Ver de qué Manera Uno Puede ir Venciendo Es parte De la Cotidianidad También Y también Y también Es parte De todo Lo que Hacemos Mis Amigos Con Puche Pupen Y Pula Mian Para adelante Es parte De lo que Construimos Como Che En el ciclo De existencia Que nos Ha tocado Vivir Este tiempo Así que Recordemos Que Cuando No estemos En esta tierra Ya iremos A caminar Otras Pero Ya no volveremos A esta Entonces Hay que Vivirlo A pleno Vivirlo Con todo El Nehuel Y Y Todo lo que Quizás Uno se ha equivocado Ir cerrando Todos esos Círculos Para que no Quede ninguno Abierto Y uno Puede estar En tranquilidad Con su propia Mente Con su propio Espíritu Con su propio Cuerpo Veley Feika Y Muten Y Rakedon Hasta aquí Ha llegado Mi pensamiento En el día De hoy Y Mucho Nehuel Mucha energía Mucha fuerza Azul Cuando la fuerza Azul Penetra en el alma En el cuerpo Y en la mente Se complementa De una manera Tan fuerte Que Nadie puede Derribarte Para adelante Entonces Un abrazo Fraterno Fuerte Peucayal Hasta el encuentro Mis amigos Noticias Día por día Bueno y como dice Fabio Inalef Un gran abrazo Azul Salgamos A recorrer El día Disfrutemos Del sol Seamos felices Hagamos De nuestra vida Amor El amor Por sobre todo Nos volvemos A encontrar El próximo martes En este programa Que está dedicado A difundir Todo lo que nos sale En la primera plana De los diarios Chau chau Comienzo de espacio Publicitario En conexión abierta